una mujer profética que no le estimaba mucho, pero fue la mujer que Dios usó para que ese hombre generalísimo se sanara es que tú no sabes lo que tú cargas, tú tienes que descubrir lo que tú cargas tú tienes que saber lo que tú tienes dentro de ti tú tienes que saber que Dios está haciendo algo especial y que Dios está preparando un escenario donde solamente tú vas a poder profetizar donde solamente tú vas a poder actuar porque Dios va a preparar un escenario en tu vida donde tú vas a ser la protagonista del próximo milagro del próximo evento, de una próxima restauración de una próxima vivencia Aleluya, Señor Gracias, Jesús Sí, Señor Conoce tus derechos Tú eres instrumento de gloria en las manos del Señor